Hola Lula, ¿cómo te va? Buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Pablito, hola para todos. Bueno, buen mediodía para todos. ¿Me escuchan bien? Ahí no me voy a sacar el barrio. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Estoy acá dentro del vacunatorio que está instalado en lo que es la Escuela Pablo VI porque hoy hay maratón de vacunación anticipada en Villanueva. Ya llegando a las instancias finales porque esto comenzó a las 8 y media de la mañana y ahora termina a la una de la tarde, aunque todavía hay algunas personas que están esperando para recibir su dosis. Es muy importante hacer esta aclaración porque cuando llegaba hoy aquí a la escuela vi que había personas que llegaban con el turno de la vacunación para COVID, que es a partir de mañana. Así que es importante hacer esa salvedad. Bueno, les cuento, en torno a esta actividad que se está desarrollando hoy aquí en el Pablo VI, se colocan vacunas antigripales para personas mayores de 65 años o personas que tengan de 3 a 64 años con alguna situación de riesgo, por ejemplo, asmáticos. Pero tienen que venir con un certificado médico que dé cuenta de que efectivamente tienen un factor de riesgo que los habilita a recibir esta dosis. También mujeres embarazadas tengan o no la obra social. Puede llegarse aquí. Esto, bueno, ya está terminando esta jornada, pero fue totalmente gratuito. Y Villanueva, recordemos que recibió ayer 920 dosis. Colocando esas 920 dosis van a llegar los 6.000 vacunados. Y el proceso de vacunación por COVID-19 va a continuar mañana, el lunes y el martes, pero solo puede venir aquellos que hayan recibido la notificación a través del mail o del mensaje de texto. Lula, ¿en esta maratón es solamente la jornada del día de hoy o continúa, por ejemplo, también mañana? No, no. Mañana aquí en el vacunatorio solamente se van a colocar vacunas por COVID-19. Bien, bien, bien. Eso está bien separado una actividad de la otra. Es muy importante que yo les recomiendo a la gente de Villanueva, a la gente de Villamaría, porque en general los dos municipios son muy activos en las redes sociales, que chequeen las redes de los municipios porque hay todo el tiempo información muy detallada. Hace algunos días ya se comenzó a difundir esto de la maratón antigripal. Puede que alguno lo haya tomado prevenido y ahora diga, uy, hubiese estado bueno, Inde. Me lo perdí. Seguramente se hará otra jornada, pero no va a ser en los próximos días, porque reiteramos, mañana, el lunes y el martes se vacuna con la vacuna COVID-19. Las que han llegado en este nuevo loteo. Bueno, ¿qué han dicho los villanovenses? Han ido en buen número desde temprano. Ha sido mucho más masivo cerca del mediodía. ¿Cómo ha sido la mañana del día de hoy allí en el vacunatorio en cuanto a los tiempos, al ritmo de vacunación? Bueno, no sabemos exactamente el número. Ahora lo vamos a consultar y seguramente estaremos dando los detalles exactos en un índice de noticias. Pero para contarte, por lo que yo vi desde que llegué aquí, por lo que estuve trabajando con la gente, todo se realiza muy fluidamente, porque la gente llega, tiene como una recepción donde son registrados, está todo, hay mucha distancia entre un espacio de espera y el otro, les colocan la vacuna, es como con el COVID, tienen que esperar unos minutitos después, que le coloque la vacuna y salen por otra puerta. Así que está todo muy bien organizado aquí, el espacio es muy amplio. Este es el zoom del colegio, ahora les voy a mostrar otro ángulo que puse acá, porque eso me indicó nuestro productor, para que se viera un poquito mejor. Bueno, ven, hay ya las últimas personas, las últimas personas que van a recibir la vacuna en el día de hoy, porque es hasta la una de la tarde. Perfecto, perfecto, ya estamos prácticamente 12 y 50, así que buen trabajo, Lula, como siempre. Te agradecemos, hoy jugando de local, hoy jugando en Villa Nueva, en esta maratón de la vacuna antiripal. Te agradecemos, ¿eh? Bueno, antes de despedirme, Pablo, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Ya, ya no me olvidé, no me olvidé. Pero bueno, quería decirlo al final para que creyeras que me había olvidado. No, no, no. Ya te va a llegar el regalo. Bueno. Estás atento porque llega un cadete. Bueno, bueno. Pasate cerca de las 13, que hay torta, ¿eh? Hay torta. Ah, pero me dejan la porción. Vereda, 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 Vereda. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No importa, todo bien. Voy a pasar por ahí y buscar mi porción de torta. Buen fin de... Ahí estaba nuestra compañera Lucía Díaz.